Xochitl es la candidata, pero la selección no solamente es Xochitl, sino es el Congreso. Y allí los tres partidos traen una mancha negra que les es así como alquitrán, que no se la pueden quitar. No ves que están poniendo puro cartucho quemado, puros nombres que ya la gente vio hasta la saciedad y que dicen, yo ya no quiero volver a ver a esas personas, es atractivo. Los partidos que la respaldan no gozan de ello, traen unos negativos millones. Déjame, déjame. Es un nariz, jaja, ese está bueno para presidente, eso es una irresponsabilidad. Eso no lo podemos permitir en el país. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal, Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mudd, y ahora sí que vamos a escuchar algo que no le gustó a Alejandro Moreno. De hecho, está Paco Calderón, Ángel Gurría, el del artífice, ahora sí que el famoso jugaproa que seguimos pagando y pagando hasta nuestros nietos, y también el animal de Francisco Martín Moreno, que recordemos que dijo hace un tiempo que por si él fuera, se quemaría a los chairos, solamente por apoyar a la cuarta transformación del presidente López Obrador. Pero lo más curioso, amigos y amigas, que quiero que presten muchísima atención, donde le mencionan a Alejandro Moreno y le están dando tips que al parecer a él no le agradaron, ya que le mencionan que se tienen que salir esos políticos corruptos y ratas, entonces yo diría desaparecería el pie y el pan. Pero bueno, eso le aconsejan, o que al menos, más turbio, porque vieron su cara de incomodidad, dijeron, al menos que no aparezcan, ahora sí que, en la cámara, y ustedes asesoren a gente que sea totalmente incorruptible. Y para ser incorruptible, pues no te presentas ni al pie ni al pan, porque eso sería, ahora sí que, algo de doble moral. En este caso, igual escucharemos cómo, a pesar de sus consejos, él inclusive se burla y dice que no pueden tener candidaturas como la de Xochitl. Parece ser que, como dicen, le está devolviendo el favor a Xochitl cuando Xochitl dijo que lo peor, jamás está abriendo a Alejandro Moreno, pero menciona, Yo no haría ninguna payasada ni babosada como Xochitl, saliendo de Botalga, saliendo en TikTok y esas cosas, porque eso no está en él. Pero bueno, ya sabemos que a Alejandro lo que le fascina es robar, y lo demostró con creces. Pero oiga, además, imagínate, tenés ese personaje, y sustentas a Marco Cortés, y son los que están apoyando a Xochitl Galvez, pues es una parodia totalmente de lo que existe en nuestra política mexicana, o lo que existían en anteriores años, o sexenios, o que simplemente no vamos a permitir que crecen el poder. Y simplemente, ¿por qué? Porque tuvieron tantos años, tantos sexenios para mejorar a México, y los únicos que mejoraron fueron ellos y sus grandiosas familias. En este caso, por eso lo repito, Xochitl, y como bien dicen, perdón, hay de dos sopas, la Xochitl, regresar al pasado, corrupto, free, pan, PRD, que hundieron a México, que quisieran vender hasta lo que no. O la doctora Clara Shemba, que va a continuar con la cuarta transformación, que no me dejarán mentir, y me gustaría que me lo compartan en sus comentarios, que cómo ha cambiado la vida del pueblo mexicano. Simplemente, ocho millones salieron de la pobreza, magnas obras que van a beneficiar a México, inversión extranjera directa récord, y muchísimas, muchísimas cosas más. Entonces, como dice Alito, hay de dos, la botarga, o una científica que va a salir hacia ahí, sacando adelante nuestro país. Le hago su criterio, amigos y amigas, compártanme sus comentarios, vamos a ver la entrevista, cómo se encabó en Alito, y cómo se burla de la botarga, ¡qué curioso! Vamos a escucharlo, y lo platicamos. ¿Cuáles son las democracias y cuáles no? Se basan en dos cosas, que nadie tenga todo el poder, y que nadie tenga el poder indefinidamente. Bueno, eso es exactamente lo que este gobierno quiere destruir. Alejandro. Yo comentaría de lo que se ha venido diciendo, y estoy viendo aquí lo que comenta la gente del auditorio, a través de las redes sociales, que además vemos que crece, 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 y eso nos hace interactuar y contestar también lo que el auditorio presenta. Decirles también, claro que la coalición está firme, estamos sólidos, estamos trabajando, vamos avanzando con pasos firmes, todos los días en una campaña tenemos que ir construyendo mejores resultados, atendiendo el territorio, pero en esta etapa, y lo quiero señalar porque los comentarios, es una etapa donde Xochitl Galvez tiene que tener el amplio recorrido para el conocimiento en el país. Es una etapa de acercamiento, los que hemos tenido la oportunidad de ser candidatos. 50, 75% y empatar un poco a esto. Claro, pero luego, este recorrido que se hace es porque vamos en la precampaña sin tema a discusión a partir del enero del 24, pues vamos a cerrar con esta etapa en la precampaña, iniciaremos la campaña con una estructura territorial sólida, con la propuesta clara y contundente, por qué votar por Xochitl Galvez, por qué genera certeza, certidumbre, por qué van a estar mejor, por qué este país no va bien, y hay de dos sopas solamente. Y eso hay que decirle al auditorio. El auditorio tiene que tener muy presente que su participación es fundamental. ¿Qué le puede pasar al país si no van a votar? Y eso es muy importante en los jóvenes, en las mujeres, en todos. Por eso hay de dos sopas. Votar hoy, por lo que ha demostrado ser un fracaso rotundo, la mentira más grande, el gobierno más ineficaz, ineficiente, corrupto que hemos tenido en este país, que es el gobierno de Morena, a una propuesta de una mujer que tiene claro, que entiende que ha tenido responsabilidades, que tiene la sencillez, la humildad del conocimiento, de rodearse de gente comprometida, y de que demos no solo una nueva forma de hacer gobierno, sino que la honestidad, los resultados, el compromiso, la eficiencia, la eficacia, para proponer qué te da Xochitl, que estés mejor, que te vaya mejor, que haya oportunidades. Yo diría, volviendo a lo que diría, Xochitl es la candidata, pero la selección no solamente es Xochitl, sino es el Congreso. Y allí, los tres partidos traen una mancha negra, que les es así como alquitrán, que no se la pueden quitar. Y no tienes miedo, o no ves que están poniendo puro cartucho quemado, puros nombres que ya la gente vio hasta la saciedad, y que dicen, yo ya no quiero volver a ver a esas personas, y en cambio el reclamo es la sociedad civil, ¿dónde están caras nuevas? Sangre fresca, nuevas ideas. Porque si bien Xochitl es una candidata con gran atractivo, los partidos que la respaldan no gozan de ello, traen unos negativos opiniones. Déjame un otro sí digo, como dicen los abogados. Sí, sí. Yo creo que en esta coyuntura de Xochitl, por ejemplo, hay ciertos medios que, la gran mayoría, que no tocó el día de ayer, cuando ella fue a la Basílica de Guadalupe. Me parece que era una visita muy importante, y los medios no lo recogieron. Pero a ver, otro punto en contra de los medios que quisiera subrayar, cuando Xochitl dice, dos de mis hijos me van a ayudar en la campaña, se vienen encima de los medios diciendo nepotismo y todo lo que tú quieras. Entonces, esto no es de gustos, esto es de responsabilidades y de decisiones. Entonces, en el país tenemos que tomar decisiones, tenemos que tener arrestos para tomar decisiones, pero necesitamos tener claro que con los partidos políticos no da para ganar la mayoría calificada. No es suficiente. Y la presidencia, necesitamos a la sociedad más participativa. Hay algo muy indispensable, pero no es suficiente. Paco Gelerón. No, bueno, pero lo que te diría es, el electorado necesita candidatos atractivos. Pueden ser muy duchos en su materia cada uno de ellos, pero si ya los viste 15 veces, dicen, oye, ese cuate, no. Ese cuate, olvídalo, no voy a votar por él. Ya tuvo su tiempo. ¿Por qué no esos cartuchos quemados sirven de tutores, de gente nueva, que les digan, mira, yo tengo una reputación espantosa, pero tengo un buen colmillo político. Tú tienes tu reputación limpérrima. Yo te asesoro y te digo, mira, cuando te digan esta cosa te están poniendo una celada, cuando te hagan esta pregunta que te incomode, salte por aquí. Digamos, les enseñan lo que llaman los ingleses las cuerdas. Les enseñan más o menos las artes de la política, pero se quitan ustedes del escenario y ponen caras nuevas, porque el electorado necesita ver gente nueva, necesita ver renovación. Si dicen otra vez, fulanito y prenganito, no doy nombres porque ya sabes a quién me refiero, pero de todos los partidos dices, oye, estos cuates hace 20 años estaban en la boleta, ahí siguen, que no hay gente nueva, y yo creo que los partidos requieren esa gente nueva. Pero junto con eso, Tocayo, perdón, junto con eso yo te diría, ¿cuál ha sido la estrategia del presidente de la República para tener 23 gobiernos dentro de Morena? No fue el electorado del país el que lo hizo así, sino que le encuentran a una gobernadora, le encuentran ranchos en Arizona, el presidente lo sabe, y le dice, bueno, mira, reina, o gana Morena o te vas a la cárcel. Y el gobernador otro, y el otro gobernador, y uno tras otro, les esculcan los bolsillos. Y entonces, es el juego entre un extorsionador y un delincuente. A donde quiero llegar con esto, es que si ahora la oposición, no el PRI, sino la oposición, manda legisladores que tengan un antecedente negro, inmoral, ilegal, ilícito, o impopular, lo mismo que hace el presidente, es cada uno de los candidatos de PRI, PAN, PRD, que manden, los va a esculcar. Y si la encuentran, corremos el peligro de perder la mayoría calificada. Yo sé, a ver, ahí va a aprovechar. Lo que debemos de hacer, como bien se ha dicho, es no permitir que nazcan estas candidaturas populistas, porque ahora resulta que para que tú seas popular, imagínate, yo jamás en mi vida haría ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo me formé políticamente, nosotros tenemos estructura, formación, sabemos, yo no estoy aquí para hacerme promoción, mi querido Paco, pero yo he sido nueve veces candidato, y todas las que he competido, las he ganado. Cuando fui gobernador, entonces aquí vamos contra un aparato del Estado que quiere atacar a quienes tenemos posibilidades de construir. Fíjate, ¿por qué nacen las candidaturas digitales? Sale ahí un chamaco, ¿no? Se pone unos tenis, se pone su nariz, jajaja, eso está bueno para presidente. eso es una irresponsabilidad. Eso no lo podemos permitir en el país. Entonces, a la ausencia de una democracia completa, por llamarle incompleta, nacen las candidaturas populistas y las candidaturas digitales. Y ahora, fíjate, dos elementos que hay. ¿Cómo he escuchado, y lo dices bien, cuando dicen, oye, es que Morena barrió en la elección y tiene 23 gobernadores, ¿no? Ya ha ganado 23 gobernadores. Nosotros durante 70 tuvimos todos. No cinco años como nosotros. Durante 70 tuvimos todos. Sí, claro. Dicen, es que ganaron la presidencia de la República porque, y van a ganar porque tienen 23 gobernadores. Un dato, en el 2018, PRI, PAN, PRD, no solo teníamos 23, teníamos los 32, teníamos todos. Y no ganamos la presidencia de la República. En el 2017, Morena, no ganó el Estado de México y ganó la presidencia de la República. Entonces, como nosotros no ganó el Estado de México, es que no van a ganar la presidencia. Entonces, yo no entiendo, ellos sí pueden y nosotros no. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, esta bola de detractores y traidores a la patria. Pues simplemente le dicen a Alito lo que sabemos todos nosotros. Se confunden por Alito. No es que no vayan a ganar las elecciones porque simplemente son ratas y rateros, sino porque sabemos lo que representan. Xochitl no va a ganar porque es muy mala candidata y además soporta esos partidos políticos que hundieron a México. Y ustedes pensarán, porque siempre han vivido en la gloria, se han hecho multimillonarios a costa de nosotros, pues simplemente piensan que en cinco años el excelente trabajo del presidente lo van a tirar para regresar con esos gobiernos que perjudicaron a nuestro México. Entonces, realmente por eso van a perder, no por otras cosas. Ya se lo dijo Paco, Paco se lo dijo una y otra vez. Quiten cartuchos quemados, quiten a esos de dudosa, dudosa legalidad o moralidad. Y obviamente Alito ahí se para y dice ah caray, pues cómo podemos platicar entre nosotros, entre bandidos no nos lo veremos las cartas y muchísimas, muchísimas cosas más. Vemos cómo se empiezan a increpar en que si no, que si el otro individuo es el animal este que dijo que si estuvieran en Inquisición quemarían a los de, a los ahora sí que a los chairos, así de lamentable es la mesa de la típica al TV. No escuché en ningún momento y ahora sí que ese inquisidor quiere que ahora sí que le aplaudan a Xochitl porque fue a la Basílica. Claro que por supuesto que hay que apoyarlo a los 8 millones, 10 millones y ahora sí que la religión que ofreces es válido. Pero ahora sí quiere un aplauso especial, no manches, realmente de locura. Y lo que sí me sorprende es que no se hayan puesto alguno de ellos a hablar de lamentar el papel que hizo Beatriz Pagés, que es una de las titulares del programa típica al TV. Pero ahí sí caían como momias porque solamente eso les afecta a sus intereses. Porque no hay que olvidarlo, la típica jefe es la que está detrás de la candidatura igual de Xochitl Galvez. La polla inclusive la hizo muchas veces de vocera en muchos mítines. Ahorita la vamos a ver que la van a parar un poco porque lamentable el suceso que hizo jamás se va a abogar. Pero bueno, amigos y amigas, si ustedes tienen la mejor opinión, me gustaría que me la compartan en sus varios comentarios. Recuerden que los leemos todos. Y si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Política, comparte la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apoyanos con un poderosísimo like que medios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más agradecer por su tiempo, por su parecísimo espacio y nos vemos en la próxima.